El pasado jueves se llevó a cabo el primer ensayo de la puesta en escena casi normales en la que destaca el trabajo actoral de Susana Zabaleta, dirigida por Diego del Río, quien opinó, todo nuestro amor y la composición de este show, toda la construcción de este personaje está totalmente materializado en ella, Zabaleta, es la inspiración. Casi normales es la historia de la familia Bueno donde, la madre, Diana, Susana Zabaleta, padece un trastorno bipolar. Los temas centrales son, el duelo, el matrimonio y el amor por los hijos. Es un problema del 2018 de familias de hoy, mexicanas y del mundo, comenta del Río en entrevista realizada en el Centro Cultural Teatro 1. Por otro lado, Susana Zabaleta comenta que una de las mayores dificultades de su personaje, es el adentrarse al mundo de una cabeza bipolar, uno entiende lo que es por fuera, pero cuando te metes es un martirio, yo la verdad no la quería hacer. Sin embargo, para Del Río trabajar con Zabaleta, ha sido mágico, es una gran actriz y una cantante brutal. Además dijo que tanto el nivel musical como el actoral requerido en la obra era muy complicado, por lo que se necesitaba, una actriz muy valiente, como la protagonista. ¿Qué es lo normal? Todos creemos ser normales y en realidad ninguno lo somos. A veces sientes que eres el único que tiene este problema en la vida y luego te asomas. Y te das cuenta que igual que tú, todo el mundo tenemos esos problemas. Yo creo que todos somos casi normales, asegura Del Río con respecto al título de la obra. ¡Suscríbete al canal!